Bueno, mira, empieza siguiéndolo a Nievas en las carreras, era 16 años tenía yo y ya estaba con él en todo lo que era en esta pasión y bueno, él me dio la posibilidad junto con el Motoclub San Cristóbal de iniciarme, de probar a ver cómo iba, cómo andaba y bueno, se dio que anduve bien y que ellos me ayudaron muchísimo, Nieva principalmente, el Peral, el Tairón y todo lo que eran del Motoclub me cedieron un motor y bueno, empecé con esa actividad, una categoría aficionado y bueno, de ahí inicio, después de cambio, tres categorías más porque se cambiaba, había que si entrabas dentro de los primeros tenías que cambiar de categoría, era obligatorio entonces ya pasamos a la categoría Junior, también de la mano de Nieva que me presté una moto, que empecé con eso después ya pasamos a la categoría Internacional, que ya eran con motores, motos importadas y ahí terminé en el año 82 con un accidente que tuve antes de ir a correr al Uruguay porque fui asignado a correr al Uruguay y un domingo antes me quiebro en un accidente en la moto y ahí paro la actividad del motocross e incluso ya preparaba motores, preparé mi propio motor tuve la suerte de contar con prepararle a Slavos, que sale campeón que estuvieron ellos, confiaron en que yo podía hacerle algo bueno y bueno, salió algo lindo y bueno, de ahí arranca mi parte de motores, en sí, de preparación, no tanto de carreras como de... pero termino el motociclismo ahí, por algún accidente que tuve bueno, empecemos con la... bueno, la mejor me pareció que fue una carrera que corrimos en Paraná que... bueno, yo ya estaba en condiciones físicas porque... no, no, antes era traumático una carrera o sea, porque terminabas liquidado, no es cierto, cuando me preparo para correr físicamente y nos toca correr contra los mejores del país, no es cierto y bueno, gané esa carrera y... con mucha satisfacción porque eran tres mangas de 20 minutos y normalmente cuando terminaba la primer manga ya estaba destruido yo y esto, llegué a la tercer manga y estaba nuevo, viste nuevo para competir contra todos los mejores, viste, que venían de todos lados con motos impresionantemente, o sea, un nivel terrible y ir a ganarles fue para mí lo mejor que me pudo pasar, va para mí, para todo mi equipo era estar perfecto arriba de la moto, la tres manga de 20 minutos una carrera en San Carlos, que vengo de correr de Concesión de Uruguay, pasamos derecho a San Carlos y... se me da... largo primero y se me da vuelta la moto en uno de los saltos y me pasan todo por arriba, me quiebro tibia y peroné y lo más frustrante fue que yo la próxima fin de semana tenía que irme al Uruguay, que era para mí un orgullo porque... éramos muy pocos los elegidos para ir y... tenía muchas ganas de ir y no pude ir ahí me... me mató esa carrera, sí, porque... realmente yo me considero mejor preparador que corredor, sí, yo digo que corredor fui casual porque... empecé preparando autos con... que me dio la gran mano y muy agradecido Juan Carlos Bonino, que gracias a él rompí muchos motores probando, vamos a decir siempre sobraba un auto y ese auto lo corría yo, o sea... mirá, sí, yo creo que sí, hay autos, hay... hasta ahora tenemos dos autos en el galpón, tenemos una Coupe Chevy que es nueva, que no se corrió de 4.000 argentino y tenemos una R18 que no se estrenó o sea, yo creo que hay... hay muchísimos trofeos, hay muchísimas cosas que no... sí, tengo muchísimo para dejar, hay anécdotas, ¿no? que ellos también están creciendo a la par de sus hijos que... que a su vez están... de sus padres, quiero decir, que a su vez están involucrados con todo esto yo creo que es una pasión muy importante es lo que te impulsa todos los días a vivir, me parece, a mí, ¿no? a mí principalmente, estoy pensando siempre en un motor, en una carrera, en un... en qué hacer de nuevo, en qué... a quién darle un motor para que... para que pruebe, que empiece, que... que vea, ¿no es cierto?, que lo viva la pasión, porque es una pasión importantísima bueno, me parece que es así el tema, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!